¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de la Fábrica. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión. División de Honor, Grupo Primero, Jorrada, Undécima, Getafe, Gale TV del Real Madrid. De los dos equipos y ponemos en orden este partido con Javi en portería. Juega el Real Madrid con Melvin, Ferran, Beto y Diego en defensa. Por delante Ignacio, le acompañan Carlos y Viega. Una banda para Gabriel, la otra para Liberto. Arriba Jorge, once inicial. El equipo de Rubén González que se mide al Getafe de Manuel Ruiz. Con Víctor Chamorro en portería, con Iván, Víctor Valero, Adrián y Anás en defensa. Iván Ganez maneja el equipo junto a Héctor y Rodrigo. Una banda para Gabriel, la otra para Emilio. Arriba Luis. Ese es el once inicial del Getafe. Es octavo, pero es verdad que tiene un partido menos por un partido aplazado que tiene que recuperar. El segundo palo, el intento de remate. No llega en primera instancia. La recoge Carlos. Carlos en el piquito del área. Va a meter el centro con Zurdo. ¡Va! El remate se le va fuera, dice el árbitro que a Isaac de portería. El portero del Getafe. Buena acción. El pase de Carlos se queda ahí un poquito trastabillado. Yo creo que sí es córner. Metió la pierna ahí. Tenemos el guión de partido bien establecido con el ramadiz dominando. Viene Viega por la parte izquierda. Mete el centro. Se ha paseado. Era un centro chute. Viega que se paseó y salió. Creo, fíjate que directamente trató de disparar con pierna izquierda. Se suma al ataque Diego. Diego mete por dentro. Bola para Viega. Qué bueno el movimiento de Viega. El disparo. La parada de Víctor. Ahora sí. Este es Marcos Viega con ese lanzamiento lejano. Puños Víctor porque el balón se le colaba. Muy bien el Real Madrid. Lamenta Viega. Una opción. Ahora ya llegan las ocasiones. Las dos de Marcos Viega. Las dos más claras del partido. Ahora Carlos el disparo. La parada de Víctor. Pues ha salido fuera directamente. Me parecía que había otra buena ocasión. Ya es la tercera. Otro disparo lejano con mucho pel... Está Viega. También está Diego. Vamos a ver si es el zurdo o el diestro. El que golpea la pelota. Finalmente el zurdo la pone. ¡Qué buen balón! ¡Gol! 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 El balón de Diego. El segundo palo. Se mete la cabecita ahí donde no puede llegar. Gira el cuello. La coloca un palo y para adentro Jorge. El primero del Real Madrid que se estaba resistiendo. Pero ha llegado en el 25. Avarón parado. Gol del Jalete B. Gol. Moviéndose muy bien. Le faltaba el remate. Lo ha conseguido. Ha metido la cabeza. Ha picado abajo junto al palo. Imposible para cualquier... Melvin se viene por dentro. Buena la maniobra de Melvin. Sale en conducción Melvin. Vaya partidito. Vaya pase filtrado. ¡Ay, madre mía! Lo que acaba de hacer Carlos. La pelota para Jorge. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid en esa transición que arranca con un regate del lateral derecho! Que mete un pase monumental. Pero el primer toque de Carlos Díez es una maravilla punterita. Pero disfrútenlo. Ahí está. Como recorta pisándola. El pase es una maravilla. Y este pase sensacional para romper a toda la defensa. Control y toque. Punterazo para adentro de Jorge que hace su doblete. 0-2. Es un gol para estudiarlo, para analizarlo, para ponerlo en escuelas. Que zona del campo dándole mucho a Madrid, superando líneas. Pero bueno, vamos a la parte final. Primero Díaz le da el pase sin mirarle a... Ya con los brazos en jarra. Preparado Viega. Viega queda pegada. Toca la barrera. ¡Gol! 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 Este balón que se envenenó y ahí estaba atentísimo el remate. Creo que ha sido uno de los centrales. Ahora lo confirmamos, pero... Afortunado el remate de Viega porque le había pegado en semifallo en ese... Una vez para Liberto. Liberto en el pico de área. Ya mete el centro. Y está adentro de área Jorge sin retar la vuelta. La deja atrás y es en el remate córner. Saque de esquina. Bueno, dejado grande. Bajando la pelota. Aquí aguantándola. La deja muy bien para 10. Tapo, no. La que ocupa uno de los autores de los goles del Ramadix. Que buen pase de Humanes dentro. Ahí está. Viega, 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 viega. ¡Al remate! Tapona Valero que es de largo el mejor del Getafe en vía córner. Sí, además listo Valero, ¿eh? Porque hace espacio. Fíjate cómo le regala el hueco para disparar. Mira, se lo da. Se lo regala, se lo regala. Y en el último momento cuando... Tiene complicado. Se intenta marchar. Se va Jorge que bien lo hace. Lo pone atrás para 10. 10 que puede disparar. Otro amago que bien aguanta. Filtra el pase. Ha llegado finalmente. Queda muerto. ¡Fuera! Le quedó a Marcos Viega dentro del área después de la jugada. Apareció también el pase entre líneas de 10. No le llegó a Humanes. Rápidamente va a recuperar el balón el Real Madrid. Dani Martín. Y final. Se acabó el partido. Victoria para el KDTV. Clara y Contundente. Este 0-3. Un placer. Chao. Sigan en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. ¡Fuera! 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 Gracias.